¿En qué consistirá la actividad en el casco? Porque ha habido bastante inquietud de los residentes sobre que no sean culecos, que no duren tardes, horas de la noche y los ruidos. Buenos días a todos. En efecto, sabemos que ha generado alguna serie de dudas de lo que vamos a tener en el casco antiguo. Como nosotros lo mencionamos, en el día de la instauración y de la presentación de la Junta de Carnaval, las actividades que regularmente se han hecho año tras año alusivas al Carnaval, como lo son las mojaderas, las tarimas artísticas, van a desarrollarse igual en la cinta costera. Nosotros como Cámara Nacional de Turismo, que soy yo la representante, y que este año agradecemos al presidente que nos haya tomado en cuenta y haya instaurado la Junta Directiva del Carnaval, queremos agregar valor a lo que históricamente ha sido el Carnaval, a través de elevar el producto del Carnaval a un producto turístico. Pero esto está enfocado más que todo a las actividades folclóricas, culturales de nuestro país. El casco antiguo es un lugar que es patrimonio nacional, es un lugar de los más visitados de la ciudad por parte de los turistas. Queremos hacer amenidades. Esas amenidades son precisamente para reactivar un poco la zona, que si bien es cierto, hemos recibido muchas inquietudes de los restaurantes del área, de residentes, que cuando llega esta temporada de Carnaval, la mayoría de personas migran al interior quedando el casco antiguo vacío, desolado, y es una zona que hay que activar y que hay que crearle y darle valor. Quedan turistas aproximadamente al país, llegan para esta temporada 80.000 turistas que visitan algunas zonas y dentro de los puntos principales es el casco antiguo. Queremos darle valor a esta área, desarrollar actividades folclóricas 100% en las plazas, no va a haber una restricción de las vías. Hemos estado trabajando a través de la Autoridad de Turismo, que ha sido el ente que se ha encargado de reunirse con todas las organizaciones del casco antiguo, de poder hacer estas actividades, reitero, puntuales en las plazas, sin que exista obstrucción alguna o que vaya en contra de las leyes del casco antiguo. Para la tranquilidad de todos, reiteramos, las mojaderas, las tarimas en la cinta costera, casco antiguo, presentación de las reinas, polleras, diablicos, la presentación de las reinas en las plazas de la catedral, un desfile, actividades de 4 a 7. ¿Qué se busca con esto? Que cuando se desarrollen estas actividades y vayan turistas nacionales a visitar, inclusive hasta personas de la tercera edad que no van a la cinta costera, puedan ir y ver las amenidades que se van a desarrollar en un horario de 4 de la tarde a 7. Un horario que definitivamente no obstruye con la tranquilidad cuando los vecinos van a dormir. O sea, unas actividades que lo que van a hacer es beneficiar al sector comercio, que también estamos enfocados y comprometidos en reactivar en la parte económica a que estos negocios prosperen, les vaya bien. Y esto es parte de las amenidades que van a lograr ese objetivo. Que poco a poco podamos ir desarrollándolas y año tras año se puedan ir incorporando otros temas más, pero siempre coordinados con todas las organizaciones del casco antiguo. Entiendo que no va a haber entonces actividades masivas, que es la preocupación de los residentes del área del casco antiguo. ¿Cómo se va a controlar que no haya un movimiento masivo de personas al casco antiguo con todos esos atractivos que ustedes piensan establecer allá abajo? Primero que es un horario de 4 a 7. Son actividades que regularmente no son para que exista un movimiento masivo. El tener unas empolleradas, el tener una presentación folclórica en las plazas que pueda durar 40 minutos, la presentación o las reinas caminando en alguna avenida, no son actividades que van a generar un tráfico masivo. Son públicos distintos y aparte acabamos de tener una reunión sumamente exitosa con todos los estamentos de seguridad, donde van a redoblar la presencia de policías de turismo, de CPI, las mismas unidades de la Policía Nacional, Tránsito, Policía de la Niñez y la Juventud, van a redoblar toda la seguridad en el casco viejo. De 4 a 7 no da un horario para que existan estas masividades o vayan a ver preocupaciones por los residentes de que esto pueda causar obstrucciones. ¿En qué punto específico se van a realizar estas actividades? En la Plaza Catedral es una y en diferentes puntos del casco antiguo. Todavía estamos definiendo la agenda. La Junta de Carnaval ha comenzado a trabajar hace una semana, desde el 15 de enero es que estamos reunidos, estamos organizando y créanme que de primera mano ustedes que son los medios, un actor importante, van a tener a primera mano esa agenda que en el día de hoy esperamos subirla y así ya van a tener información más puntual de qué va a suceder en cada plaza. Detallando sobre el desfile, ¿qué día será? ¿Quiénes van a participar en él? Para el día sábado, que es el día también que se celebra el Año Nuevo Chino, vamos a hacer un homenaje e invitar a la comunidad china, que también van a ser abanderados, a que sean parte de esta actividad, en conjunto también con la parte de nuestros conjuntos folclóricos, invitando a participar algunas comunidades de diferentes embajadas que tenemos, que participen con sus delegaciones, pero todo esto dentro de ese horario, de 4 a 7 de la tarde. Ese es para el día sábado, para el día domingo, que es el día de la pollera, entonces hacemos un desfile de pollera con otras actividades que incluyen la presentación de las reinas y amenidades en las plazas. ¿Qué tipo de permisos se tuvieron que solicitar? Porque entiendo que es patrimonio, se ven del Ministerio de Cultura el que da el permiso para las actividades allí. Estamos en esa tramitología, los encargados son la Autoridad de Turismo, en conjunto con el Ministerio de Cultura, que forman parte de la Junta Directiva de este Carnaval. Les reitero, hace una semana se instauró la Junta de Carnaval, y en esta semana es que hemos podido estar coordinando todos esos detalles. El día lunes tenemos otra reunión con las diferentes organizaciones del Casco Antiguo y ya vamos a poder ir avanzando en darles más detalles al respecto. Abaca, que es de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco, señalaba que por qué no dejarlo para el año que viene para poder organizarlo con tiempo y no que sea algo tan improvisado, porque apenas hace una semana se instauró la Junta. El tener una actividad folclórica en una de las plazas no es algo que necesite una logística ni una coordinación de un año. Presentar un conjunto folclórico, presentar nuestros diablicos, parte de cultura, no es algo que requiera una coordinación de tanto tiempo y aparte que dentro de esta Junta está el Ministerio de Cultura, que es la que conoce todas las normas, las regulaciones, y que han dado todo el apoyo para que estas actividades puntuales se puedan realizar. Si no comenzamos a dar un paso en mejorar o potencializar nuestro producto turístico, que tenemos una gran oportunidad, pues nunca vamos a sentar un precedente para ir mejorando. Esto es un producto añadido de otro valor para otro público. El público de la cinta costera va a tener todas sus amenidades, pero regularmente no es el público que pueda visitar o que se vaya a interesar por la parte del casco antiguo. El casco antiguo lo estamos enfocando mucho a que los turistas, que son miles que visitan a diario esta zona, se lleven una esencia de nuestro folclor y de nuestra cultura. Comentó que este responde a ese clamor de los empresarios para activar la economía. Se les consultó, imagino yo, y llegaron esas preguntas. Pero también con los residentes, ¿se les planteó la propuesta? ¿Qué opinaron ellos? Le podemos facilitar el listado de todas las organizaciones, que son más de 10, que han sido parte de escuchar la propuesta que tenemos y han tenido muy buenos comentarios y aceptación por parte de ellos. ¿Cómo estarán ustedes haciendo con el tema de los estacionamientos, teniendo en cuenta que es un área que carece de los comunes? Iván. Reitero, regularmente este tipo de activaciones son para el disfrute de los turistas que visitan al casco. Muchos son usuarios de los hoteles de la zona. Y del público nacional que va a ir, pues no hay una restricción en el área de las avenidas. Hoy en día, con la tecnología, la mayoría de personas se mueven en driver, que son los usuarios de lugares como el casco. Los que usualmente van a restaurantes, vida nocturna, saben las restricciones que ya tenemos en cuanto a esa facilidad de estacionamiento, que son muy limitadas. Y el público se adapta, busca la manera de cómo sabe que no tiene ese acceso el área. Sin embargo, no quiero que sea una limitación para nosotros dejar de hacer y crear un valor diferencial o una nueva imagen para esos turistas que nos visitan. ¿La coordinación para servicios públicos durante esas actividades, para evitar el tema de la basura, el tema de darles asistencia, también que tengan unos baños públicos, de repente en el área se está coordinando? Así es. En la reunión que sostuvimos hace un momento con los diferentes estamentos estaba el personal también de aseo. Estamos coordinando con la empresa que nos va a dar las facilidades de los baños y ya se tiene contemplado la ubicación de todos estos en los diferentes puntos. Entonces, para aclarar qué es lo que no se va a hacer en el casco y qué es lo que sí se va a hacer para evitar, digamos, todo ese cuestionamiento que existe de los vecinos que temen exceso de ruido, temas de borrachos en las calles, basura... Yo creo que hubo una falta de desinformación o personas que no manejaban y crearon este ambiente de incertidumbre. Crean que nosotros somos garantes de que se cumpla con todas las normas que exige el casco antiguo y para ello, reitero, como parte de la Junta está la Ministra de Cultura y todo su equipo coordinando, al igual que la Autoridad de Turismo, que se dé dentro del marco de la ley y de protección del patrimonio. Siéntanse seguros que nosotros, como mi persona, como Junta Directiva de la Cámara Nacional de Turismo y como parte ahora de la Junta de Carnaval, buscamos que no se afecte ni los comercios, ni los usuarios, ni los residentes. Al contrario, reitero, queremos crear valor. No va a haber mojadera, no va a haber tarimas, no va a haber artista en el área del casco antiguo. Siéntanse seguros, no va a haber restricciones de las vías, van a tener total acceso y las actividades son puntuales en un horario de 4 a 7, donde no debe crear ningún caos o ningún problema. Y si en lugares donde hemos tenido mayor cantidad de afluencia de visitantes, que es cuando se celebra un Black Week en un centro comercial, las actividades de cinta costera y ha sido todo de manera exitosa y controlada, gracias al equipo de coordinación de los diferentes estados de medios de seguridad, no va a ser la excepción un manejo de actividades puntuales en alguna de las plazas del Casco Viejo. ¿Usted será sábado, domingo y martes? Sábado, domingo y día lunes. Van a ser tres días de actividades culturales y folclóricas en un horario de 4 a 7 de la noche. ¿Se ha dado que para el carnaval en la cinta costera, qué se tiene, qué se ha programado? ¿Cuentan ya con un presupuesto? ¿Ustedes para eso? ¿De cuánto es? Confírmenos, por favor. ¿Se están contratando artistas internacionales? ¿Qué esperamos? Sí, importante. Tenemos una semana de estar con presupuesto aprobado. El 15 de enero se aprobó. Ya estamos coordinando la contratación de los artistas nacionales. Nos han llegado muchas propuestas por medio de la Autoridad de Turismo. Van a ser, estamos en el proceso de evaluación de nuestros artistas panameños que tienen la prioridad de diferentes géneros. El género típico, el género tropical, el género urbano. Estamos evaluando algunas otras contrataciones que, bueno, ya serán sorpresas. Algunas cosas que esperamos y queremos que esta Junta pueda tener esos valores diferenciales. Se está evaluando. Esperamos tenerle buenas noticias la otra semana. Pero en este corto tiempo de una semana hemos estado en toda la logística, coordinación, para poder entonces decirles ya con propiedad la otra semana específicamente qué vamos a tener. En el día de hoy estamos subiendo la agenda de las actividades del casco antiguo y algunos adelantos, por lo menos de los horarios de actividades y de ubicación de las tarimas de la cinta costera. Y posteriormente, ya para el día lunes, vamos a tener una agenda más estructurada. Quisimos adelantar este acercamiento con ustedes los medios, precisamente para evitar más comentarios, incertidumbre, preocupación de los residentes del casco, que créanme que para nosotros son la prioridad. Sabemos lo que significa el casco para los residentes, pero también para nosotros, como promotores del casco antiguo, de nuestro valor y de nuestros patrimonios, estamos comprometidos a que eso sea un éxito y controlado y cumpliendo con todas las normas del casco. ¿Cuánto es el presupuesto? El presupuesto este año es igual que el año pasado, de 1.6. Las reinas del carnaval, ya tenemos a las chicas, quiénes son, o si está el proceso de selección, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo tendremos ese anuncio de las reinas? La próxima semana. Hoy nos adelantamos con ustedes para darle la tranquilidad a todos los usuarios y a todos los panameños de qué va a haber en el casco antiguo. Sin embargo, hubiésemos querido tener para la próxima semana la reunión ya con una agenda, con todos los detalles y toda la programación. ¿Se convocaron chicas o han sido...? Este año hemos cambiado también la temática por el corto tiempo de preparación, donde lo que queremos es elevar y resaltar los pilares del patrimonio histórico que va alineado al Plan Maestro de Turismo Sostenible y estamos buscando representantes que actualmente han sido ganadoras de algunos concursos. Por ejemplo, la reina nacional de la pollera va a ser la reina del día domingo y así sucesivamente estamos buscando las otras reinas que son temáticas propias o alusivas a cada uno de estos patrimonios, que es el patrimonio cultural, el folclórico, el de nuestra naturaleza, el patrimonio verde, el patrimonio azul. Esas van a ser las temáticas que te puedo adelantar y ya en la próxima conferencia vamos a hacer la presentación formal de las reinas. Pero una reina por día. Así es, correcto. Una reina por día y las otras participarán también apoyándola en la presentación. Ustedes tuvieron hace unos escasos minutos también una reunión con los diferentes gestamentos de seguridad. ¿Qué temas se abordaron para ir avanzando en este tema de los carnavales? El principal que fue seguridad, que ellos tuvieran el conocimiento de lo que se va a hacer en el casco antiguo, el redoblar y pedirles mayores unidades para esa área, el tema de la logística, el de la coordinación, de poder preparar esa agenda, de los cierres, coordinar con las empresas de transporte, también ver la posibilidad de un horario extendido para que las personas también tengan esa facilidad de movilización. El tema del aseo, de redoblar las unidades y el tema de la recolección de los desechos. También estuvo el Ministerio de Salud dando sus recomendaciones. En fin, teniendo todos los comentarios por parte de ellos, de las experiencias que han tenido en años anteriores, que van a ser de mucha ayuda para nosotros poder ir abordando temitas que siempre se dan. Pero son personas con toda la experiencia en manejo de carnavales que han estado participando en todo y necesitábamos tener esa coordinación y logística previa con ellos. Pero va a ser ahora reuniones más periódicas. La otra semana tenemos otro avance por el tema de los horarios, el tema de las entradas de los artistas, las entradas del público. Van a irse definiendo temas importantes que la otra semana vamos a seguir teniendo reuniones con ellos. Las actividades del carnaval de descuento que se va a dar también en los centros comerciales es otro producto adicional que se incorpora este año, donde los 13 centros comerciales, miembros de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, van a tener promociones y descuentos que nuestros comerciantes están muy entusiasmados con esta nueva iniciativa que también se va a promover de manera internacional. Reitero, estamos sentando las bases en este corto tiempo de crearle valor al carnaval, que sea un producto vendible a nivel del exterior y que pueda ser principalmente de derrama económica a muchos sectores. Reactivemos los negocios del casco antiguo y esta solicitud viene a través de los mismos usuarios que dicen y manifiestan, como les comenté, de la baja afluencia en los días de carnaval. ¿Dónde se va a colocar la agenda de actividades del casco? En el día de hoy, en la página de la Autoridad de Turismo. Nayib Duque, Presidenta de la Junta de Carnaval 2024. ¿Alguna de ustedes nos quería hacer algunos comentarios para tener también otra fuente dentro de la nota? Yo creo que lo que dijo la Presidenta... No, está bastante completo. ¿Usted es de cuál asociación? En la Asociación Panameña de Radio Difusión. Ah.